Mira este centro comercial, mira lo que pasó, ¿dónde estabas tú cuando ocurrió el sismo? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde te agarró? ¿Estabas trabajando? ¿Estabas en tu casa? ¿Estabas ya saliendo del centro laboral? Mira cómo se mueve la cámara y cómo la gente también reacciona. Puede ser complicado identificarlo, pero mira esas miradas, preocupados, el temblor ya está. Mira cómo corre la gente. Así se vivió en Los Olivos. Te estamos mostrando las mejores imágenes, las imágenes que muestran un poco que grafican el temor vivido casi a las 5 de la tarde. Los Olivos, Gamarra, los ciudadanos juntándose en el centro de la pista, buscando protección lejos de los edificios, lejos de las vidrieras, lejos de las zonas de venta. Preocupados, por supuesto, alarmados, nos faltaron círculos, nos faltaron zonas donde evacuar en Gamarra. Esta imagen así lo prueba. Una imagen más, mesa redonda, personas corriendo también, sin tener muy claro hacia dónde evacuar. Mira el comerciante, el estibador que cargaba, casi atropella a una persona en su miedo, en su temor. Algunos familiares abrazan a sus niños. Esa vendedora agarra 3, 4 bolsas y dice, me voy de aquí. Se cae todo. Mira el estibador ahí arriba, en la pantalla, que intenta ponerse también, deja la carga o dice, no, doy la marcha atrás. Eso pasó. Ese momento de confusión lo sentimos todos. Y aquí vean el abrazo del padre, el abrazo de las madres. El abrazo de estas madres a sus hijos, la protección familiar, en un momento durísimo, en un temblor que nos recuerda a otros temblores más fuertes. Esto fue lo que ocurrió en el mercado central, pero una imagen también que quizá pudimos haber visto en muchos hogares. La reacción de unos niños. Un gato sale despavorido, el hermano menor sale también, el hermano mayor agarra al gato. Así nos apañamos entre todos para poder vivir con cierta calma estos momentos de miedo. Sismo de 5,5, sacudió Lima, se sintió en Chilca, se sintió en Ica. Ahora te estamos mostrando las imágenes de las cámaras de seguridad. En el espejo puedo ver a la madre. No sé si podemos volver a lanzar el video. Miren el espejo. La madre al rescate de sus hijos. Esto ya lo hemos visto en más de un lugar. El hermano menor, la madre, agarra al hijo. El hermano mayor sale, agarra al gato y toda la familia evacúa. Así también lo vivimos aquí en Latina. Pero mira esto, la carretera central. Un deslizamiento. Atención en el cerro. Hay una polvareda ahí que asusta también. Cuando la ves desde abajo, asusta. Felizmente no se tuvo que interrumpir el tránsito en esa zona. Pero en la Costa Verde sí se interrumpió. Esto pasaba en Corcona, la carretera central. Esto pasa en Huarochirí. Otro tipo de deslizamiento. La zona de vivienda precaria en Lima. Como estas varias zonas. Pasó también en Jicamarca, en San Juan de Lurigancho. Esto es Huarochirí. Deslizamiento, polvareda. Después ya del susto, ¿no? ¿Cómo evacúan los ciudadanos que viven en Huarochirí? ¿Hacia dónde salen? Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero así se vivió. El hombre allí intentando medir algo, quizá intentando proteger su vivienda. Viviendas de material precario, viviendas que sufren más. Viviendas que son más fáciles de derrumbarse en un momento como este. Esto pasó en Huarochirí. Estamos repasando las mejores imágenes. Mira cómo lo vivimos aquí en Latina. Después del sismo, tuvimos todos los trabajadores que salir. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tenemos dibujados esos círculos que nos guían, nos ayudan, nos dicen, aquí está seguro. Eso tenemos que buscar en nuestros centros de trabajo, en los lugares donde estudiamos, universidad, colegio. Hay que encontrar esos espacios para saber a dónde dirigirse. Fue un momento tenso, por supuesto. También sentimos que algunos nos pusimos intranquilos, quisimos correr, otros nos echábamos una voz de calma. Otros quizá esperaron a que todos salgan. Hay personas que tienen su función de defensa civil, que ayudan también a hacer una evacuación ordenada. Así se vivió en Latina, aquí en Canal 2. Esto es San Felipe Jesús María. Estábamos contándote la imagen de Huarochirí, la imagen de la carretera central y todos los lugares donde se terminó sintiendo esta situación tremenda de un sismo que nos asusta, pero que hay que mantener la calma. No hemos tenido más.